Paso a paso subí la escólero, despacito peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera, aunque para eso duré muchos años Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura Y aunque pueda caer no me rajo, de aquí no me bajo, hermosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Empecé desde lo más abajo, aprendí mucho por el camino Adelante sin voltear siquiera, quien me detuviera, solo mi destino Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba